¡Suscríbete! Bueno, hemos tenido, yo creo que estoy satisfecho, una partida en pretemporada donde vamos viendo cosas, todavía nos falta mucho por trabajar, pero hemos jugado a muy buen nivel durante muchísimos minutos, luego hemos tenido un descontrol, un par de minutos en los que se nos han ido y ya no hemos sido capaces de retomarlo, pero bueno, han sido dos minutos, posiblemente el resultado no ha sido demasiado justo, lo que sí está claro es que numéricamente hemos tenido un grave problema en el rebote defensivo, es algo que me preocupa porque lo estamos arrastrando en varios partidos y bueno, sería cuestión de trabajarlo. En cuanto al equipo, ¿qué le parece su plantilla? Bueno, bien, yo creo que estoy contento, estamos trabajando bien, ahora es el momento de pulir, nos queda todavía buena parte de esta semana y la siguiente para poder competir, pero estoy satisfecho con el trabajo, hay muchas cosas todavía para avanzar, pero es lógico porque todavía no hemos empezado, estamos todavía jugadores que se han ido incorporando tarde, eso nos ha ralentizado y luego ese tipo de jugadores que se supone que tienen que tener un rol importante, meterlos en el grupo no es fácil, entonces estamos en ese proceso. ¿Sacar algo positivo también, destacar algo positivo del partido? No, no, destacar todo no, hemos hecho un baloncesto excelente durante muchísimos minutos, hemos tenido dos minutos malos que se nos han ido de 10-12 y eso ha generado una sensación a lo mejor de decir, bueno, es que podemos ganar y no hemos ganado, pero es que esto es pretemporada, no me importa mucho lo que suceda. ¿Tú crees que vamos a llegar bien para el inicio de competición? No vamos a llegar a tope, ni lo queremos, pero lo más importante para mí es que ahora Nico se vaya metiendo, que vaya mezcalando físicamente y se le vea con otro aspecto físico y luego necesitamos mejorar, pero como cualquier otro equipo en estas alturas de temporada, hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, hemos jugado por lo menos, que yo recuerde, 35 minutos de excelente baloncesto y ha habido dos muy malos que nos han costado el partido. ¿Tenías dudas de que Nico pudiese llegar bien o lo vas metiendo poquito a poco? Vamos muy poco a poco, porque realmente él tiene un problema de rodilla más importante de lo que pensaba y luego que físicamente no está bien, entonces, bueno, necesita su tiempo. La dirección de equipo se ha movido a Guille. La dirección de equipo se ha movido a Guille.